Después de ti no queda nada, después de ti ya no hay amor, después de ti ya no hay poesía, tú te llevaste lo mejor. Bueno, el programa, el homenaje a Alina Medina se va a desarrollar el día sábado 21 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la biblioteca Andrés Enestrosa, está ubicada en la calle de Porfirio Díaz, esquina con la calle de Morelos, ahí vamos a estar realizando este homenaje y además del repertorio que nos ofrecen los músicos que pertenecieron en su momento al grupo Ronda, van a participar también la 41 Universitaria de Oaxaca, el músico Lorenzo López, Héctor y Ornel Díaz y bueno también los músicos que nos va a presentar Edith como grupo Ronda. Sí, bueno mira, de toda la estela de músicos que desfilaron durante esas tres décadas, se integran a este proyecto, tenemos la participación de Miguel Mayoral como el director de este proyecto, él lleva la dirección musical, después tenemos a Víctor Armando en el requinto, tenemos a Santiago en los teclados, en piano, tenemos a Cris Santo en la batería, viene Armando Díaz Medina que es también mi sobrino, él viene con las percusiones y Jesús Vázquez está en Armonía y Coros, también está Luis Zafra en los coros y René Canseco que es también de la primera ronda, él está en Armonía y Coros y bueno yo voy a interpretar las canciones que ella hizo éxitos y algunas canciones también melodías que ella tenía en su repertorio, entonces vienen siendo alrededor de 10, 12 canciones las que hemos preparado para este homenaje. Nosotros como Chubo Sonoro de Oaxaca comenzamos a hacer una investigación de campo acerca de los y las oaxaqueñas que grabaron principalmente en discos de vinilo y entre la base de datos que tenemos nos dimos cuenta que en su momento Lina Medina y su ronda grabaron 6 discos de LP, sin embargo actualmente no hay información en ninguna fonoteca del estado de Oaxaca, ni siquiera en internet que nos pueda contar la biografía del artista, así como de los músicos que la acompañaron en su trayectoria y eso nos dio pie a poder investigar quién era Lina Medina, qué había grabado, qué estaban haciendo actualmente los músicos y así fue como conocimos a la familia de Lina Medina, especialmente a Monarca y a Medina y ellos fueron los que nos empezaron a proporcionar información en conjunto con cada uno de los músicos, con Luis, con Armando, nos proporcionaron información, fotografías, años en los que se grabaron los discos, quiénes eran los músicos que participaron en cada uno de estos 6 documentos sonoros y empezamos a construir esta biografía, esta discografía, se hizo un planteamiento de poder digitalizar cada uno de los documentos sonoros y a raíz de eso entre pláticas concluimos que era importante realizar un homenaje a Lina Medina por la trayectoria que tuvo y también por la importancia dentro del ámbito musical en el estado de Oaxaca y es por eso que en conjunto con los músicos y en conjunto con la familia y el Archivo Sonoro de Oaxaca vamos a realizar este homenaje el próximo 21 de septiembre en la Biblioteca Andrés Enestrosa. Se hizo un programa el 9 de octubre de 1977 en el Teatro Macedonio de Alcalá con la participación tanto de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Lito Juárez de Oaxaca y el debut oficial de Lina Medina y su grupo Ronda. Más o menos en febrero del siguiente año, de 1978, nos invita el Club Rotario a tocar en una de sus sesiones y ahí nos invita el señor Manuel Fiordia a probar suerte al rincón, se llamaba el bar del Hotel Misión de Los Ángeles un jueves de febrero en la noche, después de estar en el Club Rotario pues fuimos al rincón y bueno, tocamos el repertorio que llevamos que no era más como de 15 canciones y el público nos aplaudió bastante y el gerente del hotel decidió contratarnos a partir de esa noche para trabajar en el rincón del Hotel Misión de Los Ángeles en donde estuvimos alrededor de tres años trabajando diariamente y en ese mismo año de 1978, como por abril de ese año ya grabamos el primer disco de Lina y su ronda con canciones inéditas hasta ese momento salvo después de ti que ya era conocida pero también se grabó El Muro, se grabó otra vez de Estela Bennett se grabó, mi vida está llena de ti, de Raúl Martel bueno Lina, yo la conocí yendo a la XEVA, a los concursos que cantaba yo era ciclista entonces, entonces ahí conocí a Lina que cantaba y cantaba las de Virginia López, las de todo el mundo ¿no? y ahí la conocí y después a ella la internó su papá porque no le gustaba la música estuvo unos 2 o 3 años internada y después volvió pero ya cuando se casó conmigo, pues entonces ya abrimos el campo de yo dejé de hacer lo que tenía haciendo profesionalmente y dije pues ahora vamos a hacerlo tú y empezamos con lo llegó a la oportunidad de ellos con la ronda y ahí empezó el trabajo a veces había hasta tres tocadas en diarias no manejábamos mucho equipo ¿no? pero sí como podemos transportarlo de un lado para el otro pues sí se trabajaba bastante y después adquirí un repertorio como de 300 canciones bien, bueno aparte de ser mi madre uno de los pilares de la familia fue una mujer muy emprendedora muy trabajadora siempre sus metas fijadas en el éxito ella siempre fue una persona que le gustó mucho contribuir con su comunidad una persona muy altruista y bueno nosotros traemos verdad ese recuerdo de ella siempre este de mucha penacidad cuando ella se proponía algo hasta que lo lograba entonces sí realmente verla ¿verdad? cuando empezaban a llegar las personas que se fueron integrando con ella los que se fueron quedando escucharla ensayar bastante y con mucha disciplina con mucha entrega en su trabajo cuando empezó ya a tener sus presentaciones en diferentes centros nocturnos en diferentes restaurantes centros familiares que eran los que empezó como después de del rincón que menciona aquí Luis se fueron a Casa Mexicana un lugar que era muy bonito muy familiar me acuerdo que ahí participé yo también me hizo que yo formara un trío ahí con otros dos jóvenes y desde ahí pues bueno me impulsaba a que yo cantara ¿no? entonces pues realmente toda esta historia todo esto toda esta carrera de ella pues nos nos coloca ¿verdad? ahorita y realmente en ese en esa añoranza de 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 brindarle este homenaje porque es vaya recordar es mostrar también todo lo que ella hizo a las nuevas generaciones o sea que sepan que ella por tres décadas fue este la cantante número uno que Oaxaca tuvo sin duda Lina Medina dominó el campo de la música interpretativa de finales de las décadas de los setentas hasta finales de los noventas cuando ella se retira eso es importante que la sociedad lo valore lo reconozca lo redimensione porque fue tal su éxito de ella que llegó a alternar con cantantes con intérpretes compositores de primer nivel en el campo internacional nacional y local y bien pues dejó un precedente están sus discos aquí yo me integro a la Ronda siendo muy joven ya con estudios musicales y lo que puedo decir es que la vida que nos tocó vivir en conjunto porque era el grupo Ronda era ella como líder pues nos tocó nos correspondió pisar lugares de muy memorables y y Gracias por ver el video.